La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó este viernes las notas global y nacional de la petrolera mexicana Pemex en triple B más y triple A respectivamente, pero redujo su perspectiva a negativa desde estable. Las calificaciones nacionales triple B indican que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores o obligaciones en el mismo país. Las calificaciones nacionales triple A indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional.